¡Muy buenas tardes a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal! ¡Bienvenido a chicos! A un vídeo de noticias de Pokémon, vídeo matinal para mí, ¿vale? Son las 12 de la mañana aproximadamente y siempre me mola hacer vídeos antes del vídeo de Pokémon, la verdad. Y luego a vosotros os mola también que suba un vídeo en plan antes de ver Pokémon, porque mucha gente está esperando a las 4 de la tarde en plan ¡Fulagor, sube ya Pokémon! Y si hay un vídeo antes, pues tal. Así que nada, deciros que ayer subí dos vídeos que no se subieron en la feed de YouTube, sabéis que YouTube va como el culo, ¿vale? Va como el culo, culo, así que, en fin, no se subió ni Mario y Luigi Superstar Saga, un episodio, vaya episodio, me cago en la cona. Y después subí el unboxing de un sobre japonés de cartas Pokémon, que la verdad... ¡Oju, hermanos! ¡Oju, no digo nada! También recordaros el tema de que hay un código de descuento en After, ¿vale? Con el código Fulagor. Esta semana hay un descuento en la... ¿Cuáles son las gafas que salen por menos de 15 euros? ¡No digo nada! ¡No digo nada! Y encima después, si compras, participas en un sorteo de más de mil pavos, mil putos pavos en PlayStation Plus. Así que a esta, si tenéis una play y queréis unas gafas, o se las podéis dar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a quien quieras, pues ahí está. De hecho, esto, en fin, ha salido noticia de Pokémon, ¿vale? No ha salido nada de espectacular, de hecho salen una ayer por la noche, lo que pasa es que no pude hacer un vídeo, por eso lo estoy haciendo hoy, me cago en la cona. Eh, ha salido Corocoro, ¿vale? La última Corocoro de... Digamos, del juego de Pokémon Ultra Soul Ultra. Una, porque no creo que la Corocoro de noviembre tenga ya mucha más información, básicamente porque... Eh, el día 10 de noviembre, que es cuando se filtra la Corocoro, básicamente ya hay mucha gente que tendrá el juego, por lo tanto estará prácticamente filtrado ya el juego. Así que, en fin, la Corocoro normalmente, o hace un par de años, siempre sacaba cosas muy interesantes, pero ahora, hermanos, ahora, hermanos, por lo visto, no saca nada nuevo casi nunca. Hoy sí, hoy ha sacado algo interesante, de hecho hay una imagen que me tiene un poquito perturbado, ¿vale? Ahora la veremos, me cago en la cona. Pero no ha sacado nada en plan rollo un Ultraente nuevo, etcétera, etcétera. Básicamente porque, eh, Pokémon o The Pokémon Company lleva un año o año y pico sacando las cosas por YouTube. Las cosas nuevas las saca por YouTube. De hecho, el Ultraente Viscoso, que salió hace una semana aproximadamente, lo sacó por YouTube. Así que, hermanos, todo, todo, todo apunta a que falta un Ultraente por confirmar. Y lo digo de verdad, hay una teoría muy grande de que se han filtrado tres Ultraentes, y si sabéis que hay nuevo, eh, los cuatro personajes estos de, de la, de la Ultrópolis son cuatro, y cada uno, en teoría, tiene un Ultraente nuevo. Por lo tanto, eso prácticamente confirma de que falta un cuarto Ultraente por confirmar. La verdad es que no estaría mal, eh, falta un mes para la serie del juego, prácticamente faltan, eh, ¿cuánto falta? Dieciséis días, no, un mes y dieciséis, un mes y, un mes y seis días. ¡No queda nada! ¡Oh, my God! ¡Quiero juego! Ya me cago en la cona, lo tendréis, eh, haré maratón de vídeos, evidentemente, porque tengo unas ganas espectaculares. Y, eh, lo que digo, falta creo que un Ultraente nuevo. Hoy no lo vemos, hoy vemos lo que viene siendo esto de aquí, ¿vale? Aquí vemos la primera imagen de la CoroCoro. Primera página de CoroCoro muestran, chicos, eh, bueno, está en Japón, evidentemente, pero, eh, lo he traducido, bueno, no he traducido, le he traducido una página, vale, me cago en la cona, en la cual habla de que, eh, tanto Solgaleo Necrozma, como, eh, Lunala Necrozma, es decir, cuando están fusionados, cuando están corruptos por el, por el Pokémon, eh, o el Ultraente Necrozma, porque Necrozma no es un Ultraente, o sí, es que no se sabe o no está muy claro. Eh, hay gente que dice que es un Pokémon como tal, otra gente que dice que es un Ultraente como tal, I don't know, I don't know, my friend, no tengo ni idea, la verdad, pero lo que sí que sabemos es que se puede corromper o se fusiona, entre comillas, con Solgaleo y Lunala, lo cual, eh, no sabemos ni cómo va a hacerlo, ni por qué lo hace, etcétera, etcétera, pero lo que sí que sabemos, y ha confirmado hasta Coro Coro, es que va a tener un nuevo movimiento Z exclusivo cada, eh, Pokémon, cada Solgaleo y Lunala, como, eh, cada, cada, perdón, cada Solgaleo y Lunala y Lunala, lo cual esto puede confirmar de que quizá en tu propio equipo Pokémon, ya después de haberte pasado el juego, o para, para el competitivo, digamos, puedes tener a Solgaleo y después a Solgaleo y Lunala, o básicamente a lo mejor ese Solgaleo es rollo una Mega Evolución, porque sabéis que en el VGC, en el competitivo del año que viene, vamos a poder utilizar Mega Evolución y combate, y, perdón, y ataque Z, lo cual es una auténtica borrada, que en el VGC 2018 puedas Mega Evolucionar en un combate y hacer un, eh, hacer un movimiento Z, te imaginaos que haces un movimiento Z de una Mega Evolución, bueno, eso no se puede, o si se puede, uff, pues no lo sé, eh, no, no se puede porque tienes que tener el, el Cristal Z puesto, no lo sé, hermano, la verdad es que es una movida muy grande, es muy interesante como va a ser el competitivo en 2018, tengo ganas de darle al competitivo, seguramente el año que viene le dé algo más de lo que le he dado este año, porque me cago en la cona, es, me parece muy interesante cuando fui a, a Londres, eh, el año pasado, me cago en todo, y bueno, pues ya está, dos movimientos Z con simbos de Solgaleo y Lunala, pero no es lo único, por lo visto este juego se va a centrar también mucho en la Rotom Dex, eh, para la gente que no sepa lo que es la Rotom Dex, es la Pokédex, la pantalla táctil de Pokémon Sol y Pokémon Lunal, lo estáis viendo en pantalla, aquí estáis viendo a, a nuestro querido Rotom Dex, que es una copia, eh, de lo que hizo Yokai Watch, ¿vale? Sabéis que Yokai Watch, eh, eh, ganó muchas ventas en Japón cuando salió Pokémon Rubí Mega y Zafiro Alpha, de hecho, eh, Yokai Watch llegó a ser más famoso que Pokémon, eh, en el año 2014 y 2013, no vendiendo lo mismo que Pokémon, pero, eh, quitándole muchísimas, muchísimas ventas a, a Pokémon, porque son juegazos, Yokai Watch son juegazos, ya lo sabéis hermanos, eh, tiene un montón de, de, de profundidad, aunque sea un poco más para, para niños, esto no te lo niego, es bastante, bastante interesante y son juegos muy guays, pues por lo visto la pantalla táctil de, de Yokai Watch la copió Pokémon para Pokémon Sol y Pokémon Luna, haciendo, eh, esta Rotom Dex, el típico Pokémon que te habla y te cuenta sus cosillas, pues por lo visto en Ultrasol y Ultraluna parece, parece ser que este Rotom Dex va a tener aún más protagonismo, va a dar cosas interesantes, te va a dar mucha más información y por lo visto, si te llevas bien con él al 100%, te va a dejar hacer dos movimientos Zetas en un combate. ¡Hermanos! ¡Dos movimientos Zeta en un combate! ¡What the fuck! ¿Cómo es esto posible? ¡No entiendo nada! O sea, imaginaos que en el VGC 2018, en el competitivo de 2018, te dejan hacer una mega evolución, te dejan hacer dos movimientos Zeta, o sea, me cago en la cona. Además, sabéis que en el competitivo del 2018, eh, ya deja de los combates, ya no van a ser de 10 minutos, van a ser de 5 minutos, por lo tanto, a lo mejor, eh, con dos movimientos Zeta, con una mega evolución, lo van a hacer todo mucho más rápido, para que no haya tanto Celestila, etcétera, etcétera. ¡Hostia! Pues eso puede molar, hermano, no te lo niego. O sea, es que me parece interesante el tema del rollo competitivo del año que viene. Eh, parece ser que va a estar roto dos movimientos Zeta, una mega evolución. ¡What?! O sea, es como, no entiendo nada, pero ¡Fera esta! Eh, si Game Freak lo haces, si de Pokémon lo haces por algo, eh, tengo muchas ganas de ver, eh, cómo va a evolucionar esto, pero que te dejan hacer dos movimientos Zeta en un mismo combate, y esto básicamente, eh, va a ser por lo menos en el modo historia, es decir, en el in-game, me parece un poco roto, la verdad, porque ya un movimiento Zeta mataba prácticamente de un golpe a cualquier, eh, a cualquier Pokémon, imaginaos dos movimientos Zeta. Aunque también es verdad que el momento Zeta de cada K1 me reventaba o nos reventaba, así que puede que imaginaos que el K1 en vez de uno tenga dos movimientos Zeta. O imaginaos que, eh, lo que ojalá, ojalá, ojalá sea así, por favor lo pido que en la tercera o en la segunda isla, tercera o cuarta isla, cada entrenador, eh, que veamos en la calle o cuando pelees con él, y cualquier entrenador, eh, salvaje, entre comillas, eh, te deje, que utilice cualquier movimiento Zeta, que molaría, molaría que cualquiera tuviera la pulsera y pudiera utilizar el movimiento Zeta, eh, no dos, pero un movimiento Zeta, la verdad es que estaría bien, y eso de cara a un Noodlock, eh, complicaría muchísimo el juego. Tengo muchas ganas de ver este Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna, seguramente sea un poquito mejor que Pokémon Sol y Pokémon Luna, y espero que la dificultad sea un poquito mayor que Pokémon Sol y Pokémon Luna, cuando ya de por sí la dificultad de Pokémon Sol y Pokémon Luna era complicada, pero ya cuando tienes la, eh, los movimientos Zeta ya no era tan complicada, así que, en fin, ya veremos, dos movimientos Zeta en un combate, es que flipo, flipo, pero flipo en colores. Y por último, que se ha filtrado esta misma mañanita, hermanos, la última página de la CoroCoro, en la cual, eh, casi, casi, casi es lo mismo que vimos en el tráiler, eh, hace una semana. Sale el Ultraente Viscoso, sale nuestro querido, eh, Ultraente Bloques, o Bloque, bueno, Bloques más bien, porque no son Bloques, son Bloques, y también sale el Ultraente Explosión, así que, en fin, son tres Ultraentes nuevos, yo creo, yo creo que falta uno, ¿vale? Yo creo que falta uno, incluso me atrevería a decir que podría faltar el top, el mejor, el que dices, wow, me cago en la cona. Y si nos vamos a la página anterior, a la de Rotom, vemos abajo de Rotom, vemos un Arcanine, y ahí vemos, hermanos, que está peleando con un Pokémon que no sé exactamente cuál es, y de fondo, vemos otro Pokémon que no tengo ni idea de cuál es. Hermanos, me tiene un poco roto eso, no te lo voy a negar, me tiene un poco roto. Perdón, 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 el chiste era malo, el chiste era malo. Pero, ¿cuál es? ¿Qué Pokémon es? No tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea. Lo mismo, a ver, no creo que sea un Pokémon nuevo, porque si no lo hubiesen confirmado de manera exagerada, pero no sería tampoco la primera vez que vemos una filtración de un Pokémon en una imagen así tal cual. Y además es que no se ve claramente qué Pokémon es. Yo podría decir que a lo mejor es Tapu Koko Saini. Tapu Koko Saini tiene pinta, ¿no? Porque sabéis que los Tapus son negros, perdón. Así que lo mismo es Tapu Koko Saini, pero así mirándolo y zumeándolo, no tengo ni idea de lo que es, la verdad. No tengo ni fucking idea. Así que nada más, chicos, vamos a dejarlo por aquí. No sé cuánto ha durado el vídeo. ¡Oh! ¡Diez minutos! Te lo juro que no lo he hecho aposta, tío. Es que empiezo a hablar y no paro, me cago en la conas. Es que mi hype está brutal. Y el tema de Rotom, la verdad es que me ha dejado también un poquito interesante. Solo pido, hermanos, que la historia de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna sea bastante diferente a la de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Que va a empezar seguramente igual, pero que en el capítulo 2, capítulo 3 ya empiece a desvariar y sea un poquito diferente. Solo lo pido, por favor, me cago en la conas. Así que nada más, hermanos, podéis dejar un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana, con más. Un saludo, chicos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!